Bienvenidos a este video en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba pero sobre todo para responder una pregunta que se está haciendo mucha gente en el día de hoy y es que ¿por qué estás bajando el precio del token de Shiba? No está subiendo a pesar de las quemas que está habiendo ahora mismo dentro del portal de quemas ya que actualmente pues llevamos casi 8,2 billones de tokens de Shiba retirados pero a pesar de eso el precio del token de Shiba está hoy bajando de hecho actualmente está bajando en torno al 2,3% y bueno pues como sabemos actualmente el mercado está atravesando por un mal momento no es cosa de Shiba, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil que el token de Shiba pues suba gracias a estas quemas porque actualmente tenemos muchos toques en circulación estamos hablando de que tenemos trillones en circulación y bueno pues de hecho si vamos aquí a ver la cantidad circulante vamos a ver que tenemos unos 550 trillones en circulación entonces si estamos retirando pues unos 9 billones no se va a notar casi en nuestro boleto en todo caso lo que estamos haciendo actualmente es frenar un poco lo que viene siendo la caída porque estamos viendo que el mercado está en caída libre de hecho pues el bitcoin actualmente pues también está bajando están los 36.000 euros o sea estamos viendo que el bitcoin actualmente está en los mínimos por así decirlo y queramos o no pues el bitcoin pues nos suele arrastrar con él y actualmente lo que estamos haciendo es ser arrastrados por el bitcoin también cabe destacar que actualmente en el mercado tenemos muchos más tokens que son también fuertes que actualmente están también sufriendo grandes correcciones y bueno pues como estamos viendo pues el precio de Shiba se encuentra actualmente en los 2.375 también cabe destacar que actualmente el portal de quemas bueno el Shibburn lo que es la página que rastrea las quemas actualmente sigue en mantenimiento sigue colapsada porque por lo visto pues tenemos muchas quemas que se están realizando esto hay que agradecerlo porque seguramente cuando el mercado se recupera cuando el mercado esté saneado porque actualmente hay mucha liquidación en el mercado hay muchas ventas y es lo que nos hace que no subamos de precio de hecho si vamos aquí a ver el volumen vamos a ver que el volumen es bastante pequeño de hecho pues es negativo aquí por ejemplo o sea ha habido salida de volumen no ha habido entrada de volumen y eso es lo que nos está haciendo es lo que está haciendo que el efecto de las quemas no se note lógicamente si hay ventas por mucho que quememos no se va a notar tenemos que estar en un mercado sano en alza, alcista y que en este caso ya cuando haya esas quemas pues seguramente se tendrá que notar mucho más porque estamos aprovechando rebufo y tendríamos que subir más el precio pero actualmente como está el mercado tal y como está que está bastante golpeado llevamos de hecho pues semanas y por no decir meses con el mercado así colapsado bajo mínimos por eso estamos viendo que aunque se esté quemando los tokens no está subiendo precio pero cuando el mercado se recupere debería de notarse en el precio porque ahí habría menos tokens en circulación y por lo tanto el precio debería de aumentar por lo tanto hay que tener paciencia también como siempre digo la paciencia pues nos va a pagar ahora mismo estamos atravesando por un mal momento pero fijaros en el mercado y vais a ver todo claro porque vais a ver que está el 70 bueno el 70 no el 80-90% por no decir el 95% del mercado actualmente pues está bajando y también sabemos que a partir del máximo histórico pues estamos atravesando actualmente por unos precios mínimos que en este caso pues también esto nos sirve porque podemos comprar más cantidad por menos dinero y por lo tanto podemos quemar más tokens de manera pues más rápida y más eficiente ¿no? así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya dejado un poco claro el tema por qué no sube el precio gracias a las quemas y bueno pues como siempre también digo la paciencia paga hay que aguantar en estos momentos porque por lo menos estamos viendo que el equipo de Shiba está trabajando en los proyectos lo están remodelando lo están enfocando más a Shiba lo están mejorando todo y esperemos que poco a poco pues vaya mejorando la situación y que también se saque cuanto antes Shibarium con su mecanismo de quema así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!